El planeta me iré en el mar Las clases sociales se definen a partir De las relaciones de producción Los propietarios de los medios de producción Forman una clase que se apropia del trabajo De aquellos que no poseen los medios de producción Y por lo tanto constituyen otra clase social La posición económica La posición en el proceso de producción Es determinante de las clases sociales Quienes posibles medios de producción Quienes disponen del poder de decisión Quienes disponen los productos terminados Quienes organizan el trabajo Los propietarios Los propietarios Los propietarios Ponete a estudiar, hijo de puta